aquí la la gente se da cuenta la gente de programación promotores todo y aquí lo único que yo tengo muy en claro y que gente de arriba de todos lados me dijeron si a ti te gusta tu trabajo hazlo con todo el corazón como si fuera la primera vez no teniendo nada de eso a qué subes a trabajar esta pasión la desbordas porque te gusta y porque lo sientes el día que no lo sientas mejor este retírate esto aquí es oportunidades y si las dejas ir alguien malas va a tomar yo estoy abierto para cualquier pareja tercia cuarteta del otro bando yo estoy disponible para todo todo esto hay que decir que si el no ya lo tienes y si dices que no alguien más va a llegar y lo va a tomar el proceso siempre es lento es como la vida de uno que quiere que hace el niño primero gatea y pero que quieren ya correr y esa es la desesperación de todo compañero no a mí igual tiempo atrás híjole no pero todo llega a su tiempo ya está muy este choteada esa palabra los tiempos de dios son perfectos pero tienes razón porque porque va evolucionando tu personaje tu persona y tu modo de trabajo oportunidades te la da la empresa si las vas a tomar bien si no alguien más bien atrás de ti creo yo en este tiempo que van creo ya cinco años pero no vale el del coronavirus las he tomado perfectamente y voy con calma como las tortugas con calma paso firme y esperemos que llegue la oportunidad que es la que necesito pero con calma con paso firme y no desesperar este este tiempo que ya he estado hasta ahorita lo he hecho en solo que es lo lo primordial porque sabes que ya solo trabajas y la gente ya te reconoce y ya sabe de tu trabajo porque no ahora una agrupación o dupla o una tercia que es lo que he venido este queriendo y hecho chongos y lo que sea para poder estar en en alguna estuve en una participación de la copa junior no no fue de mi suerte pero si vamos a logros o queremos metas me gustaría más la leyenda de plata siempre hay que pegarle a lo fuerte la leyenda de plata creo es algo de los eventos más grandes y me iría con eso y por qué no con gente experimentada como que en el año hace dos años mi padrino fue el negro casas por qué no con él o con místico eucarístico viene de mi padre fue el que hace cuenta todo el personaje toda la persona viene de él porque eso sí me dijo ser llamativo con tus personajes o tus colores para que para que te voltee a ver la gente nunca te cases con un solo equipo la gente va y paga tu boleto para el boleto de la función para ver a cada personaje y no va siempre que llames la atención en cada función de ahí van a dar las modificaciones de la máscara la modificación de los personajes que saco para que para que la gente hable aquí siempre se va a hablar bien o mal pero de que están hablando de ti están hablando de ti ahora sí que gracias a mi padre todo esto es lo que he sacado y creo a la gente le ha gustado muy satisfecho aún faltan muchas cosas faltan muchas ideas locas que tengo pero que no se pueden contar hasta que vaya evolucionando esto llegue la gente pero hay muchas muchas ideas locas que creo que a la gente les va a agradar arte esto es este emoción el chavo siempre lo he dicho viene con toda la garra es muy adolescente todavía pero tiene unas ganas de sobresalir al igual que yo nos hemos enfrentado seis siete veces en mano a mano me ha ganado le he ganado y hasta donde llegue si nos dan oportunidad para un campeonato estoy al servicio si nos dan máscara contra máscara en la arena méxico estoy dispuesto para eso son los retos para eso son las rivalidades y para eso está este su servidor para cualquier reto que venga de aquí hasta donde llegue estoy más que puesto para cualquier dupla ya lo hicimos en el 2019 y ahorita pues por esto del del virus y todo pero por qué no ya te dije dupla tercia yo estoy más que puesto y creo mi mi pareja el signo también ya nada más es que se nos dé la oportunidad y la pauta para poder empezar a trabajar como los nuevos misioneros los de la muerte o como en esa ocasión le puso el signo la pesadilla de la muerte